El gobierno de Estados Unidos negó que haya sido partícipe en el atentado fallido contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo anterior fue referido por John Bolton, alto funcionario de la Casa Blanca, quien enfatizó que la Unión Americana no tuvo relación alguna con los hechos ocurridos durante un acto militar presidido el pasado sábado. Puedo decir inequivocadamente que no hay participación del gobierno de Estados Unidos en esto en absoluto. Momento exacto en que detonan drones cerca de Nicolás Maduro y se ve cómo van a protegerlo con unas cortinas y un paraguas. ¿Así se preparan para una intervención de Estados Unidos? ¡Qué pena son la burla! Almohadilla 5 hago Almohadilla 6 hago Jorge Rodríguez Cilla Flores Presidente a bolivarpic.twitter.com barra 1 x x f j z c n 5 w, el Capitán, arroba el Capitán Sur, August 5, 2018. Asimismo, el asesor de seguridad nacional sugirió que incluso el propio gobierno de Nicolás Maduro podría estar detrás de la explosión. Podría haber muchas cosas detrás de lo sucedido, desde un pretexto establecido por el propio régimen de Maduro a otra cosa. Por otra parte, Bolton extendió la invitación para que las autoridades venezolanas brinden cualquier tipo de información que pudiera estar ligada al atentado fallido contra el mandatario, Si tienen información fehaciente que quieren presentarnos que muestre una posible violación de la ley penal de los Estados Unidos, la analizaremos seriamente. Estados Unidos desmintió a Nicolás Maduro y descartó estar vinculado a las explosiones en Caracas a https2.com barra barra t.co barra 5 v 14 v g un pic punto twitter punto com barra re 6 q una b 9 j, Infobayamérica, arroba Infobayamérica, August 5, 2018. En su oportunidad, Nicolás Maduro acusó a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos así como a financiistas no identificados en Estados Unidos de estar detrás del ataque con drones, mientras que otras autoridades venezolanas señalaron como responsables del atentado a sectores de la oposición. Sin embargo, tras el incidente, un grupo identificado como soldados de Franela se adjudicó a través de Twitter el supuesto ataque. Unión a un asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, dice que el gobierno no está involucrado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, una fuente de la presidencia de Colombia aseguró que carece de base responsabilizar a Juan Manuel Santos en el atentado pic.twitter.com barra of n3 arm, Teresa Maniglia, arroba Maniglia, August 5, 2018. La operación era sobrevolar dos drones cargados con C4, el objetivo el palco presidencial. Francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. Con información de 24 horas y la tercera foto, Twitter arroba canal 8 anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments 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 Comentarios PowerEva y Facebook Comments